En España estarán las vitrinas del Real Madrid. Sergio Ramos mirando a Xiano Black. A la Panenka. A la Panenka. Veremos, Sergio Ramos. Ahí se frena. ¡Sergio! ¡Gol! Para el campeón. Sergio Ramos de nuevo marca y le da al Real Madrid un título. La Supercopa de España es para el Real Madrid. Y a juzgar por la celebración no parece un torneo de verano. No, no, desde luego que no lo es. El Madrid por penaltis. No tuvo ni que lanzar el último. Ni el Madrid ni el Atlético. Se hace con la Supercopa de España. Y esto, los artícipes de la victoria es Courtois eso pasó en el Mundial de Sudáfrica con Uruguay cuando para un gol con la mano Suárez fue expulsado y pasaba la ronda. Pues Zidane sigue ganando todas las finales que dirige. Y son nueve de nueve. Nueve finales de nueve. Decimo título para Zidane y Zidane con esta Supercopa de España. El público festejando el triunfo del Real Madrid a la Supercopa de España. Se está montando ya el podio donde recibirá la entrega de la Copa los jugadores del Real Madrid los campeones en la Atlética de Madrid se queda en el terreno de juego. Primero el trofeo al mejor jugador de esta final para Fede Valverde el uruguayo del Real Madrid siendo felicitado por Florentino Pérez lo va a recoger Fede Valverde. Pues creo que es el príncipe Adulacid Bin Turki Alfaisal que tenía previsto entregarle ese premio a Fede Valverde como mejor jugador del partido. Fede Valverde como mejor jugador del partido. Después de haber hecho esa acción absolutamente tan determinante en el encuentro y ver que para su equipo ha tomado la decisión correcta porque al final eso ha servido para evitar aquella llegada de Moranda que quién sabe si hubiera transformado o no hubiera transformado pero que de no haber transformado como ha sido así ha terminado en este lanzamiento de penalti con el título para su equipo. Debe escocer muchísimo a Letra Madrid ver esto, ¿no? Sí, claro, lógico. Aguantando ahí lógicamente, esperando. No, digo el premio a Valverde. Sí, porque dice la ha expulsado y encima. Bueno, pues también reciben un recuerdo del momento el equipo arbitral de en la partido. Sí, el equipo arbitral al completo con Luis Rubiales como presidente a la cabeza Raúl Cabañero Martínez como asistente José Gallego García segundo asistente cuarto árbitro Guillermo Cuadra Fernández Diego Barbero Sevilla también el quinto árbitro. entregándoles un recuerdo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales. Se coloca al Real Madrid para hacerle pasillo a los jugadores del Atlético de Madrid. Pues otro bonito gesto que va a tener esta Supercopa de demostración de la tremenda rivalidad la cantidad de títulos que se han disputado estos dos equipos en los últimos tiempos. Es evidente que han caído muchas más veces del Real Madrid y además los más importantes. y ahí están haciendo pasillo de honor los jugadores del Real Madrid a los del Atlético de Madrid que van a recibir la medalla de consolación medalla no agridulce sino directamente agria que se recibe en estas circunstancias. Si algo esta noche el Atlético de Madrid ha jugado mejor que contra el Barça. Bastante mejor. Bastante mejor. Recibiendo esa medalla de consolación toda la plantilla. Sí, algunos como Joao Félix como Ángel Correa pues con ese amargor que tiene uno se la quita rápidamente nada más ponérsela como Felipe también Trippier bueno pues tienen que evidentemente pasar y acudir cada uno y saludar ese acto protocolario pero desde luego es la medalla que peor sabe en este momento. Godi, Ollano Black queda Arias algunos de los jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid con el Cholo que espera el último para cerrar la comitiva del equipo rojiblanco que evidentemente no puede reprocharse nada así mismo en cuanto a esfuerzo garra, entrega, sacrificio cohesión, solidaridad y cuántas cosas han mostrado aquí como plantilla como equipo pero no han tenido fortuna final en la tanda de penaltis en la que evidentemente además del acierto también hace falta siempre un cierto componente de fortuna y la realidad es que el Madrid es el campeón de nuevo en los enfrentamientos frente a la Atlética de Madrid y el Atlético de Madrid esperará mejores momentos el Cholo Simeone que recibe también su medalla el abrazo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y es el momento de la entrega a los jugadores de el Real Madrid las autoridades presentes supongo que esa bandeja no puede ser para Coque como es la bandeja de recuerdo para subcampeón subcampeón como capitán también se había anunciado que se iba a otorgar el premio al mejor jugador del torneo y que no de momento no lo tenemos controlado y la plantilla del Real Madrid está esperando a la entrega de la Supercopa de España y ahí pasan ya los jugadores con Dani Carvajal al que saluda afectuosísimamente con los brazos y besos incluidos su presidente Florentino Pérez recibiendo una medalla que parece similar a la otra pero no lo es tiene connotaciones completamente diferentes gran torneo ha jugado Luka Modric por cierto todos los jugadores del Atlético de Madrid presentes todavía sobre el terreno de juego para presenciar hasta que el Real Madrid reciba el trofeo de campeón por cierto un Álvaro Morata con mucho hielo en la rodilla un tremendo chichón en la cabeza también ha estado con el doctor Celal acompañado durante toda la tanda de penaltis sentado en el banquillo probablemente por ese golpe que ha tenido en la cabeza el jugador del Atlético de Madrid un golpe que se produjo porque Carvajal le pisó sin querer si, es que en la jugada famosa que se queda en el suelo me gusta ya James por cierto que va a recordar esta supercopa como la de su reaparición también después del tiempo sin jugar y los jugadores del Real Madrid que van recibiendo el título en la medalla y esperan ya en la zona central de ese podio en la que su capitán que de nuevo para seguir poniendo muescas en la culata exitosa de su revólver como jugador del Real Madrid pues tiene además el hecho de haber marcado el último penalti después de haber resistido probablemente en el 15 de tobillo haber querido mantenerse sobre el terreno de juego demostrando una vez más que es un futbolista especial 9 ganadas y 10 títulos porque a eso hay que sumarlo a una liga así que el palmarés de Cine y Cidán como entrenadores directamente un disparate el abrazo sentido y la conversación de Sergio Ramos con su presidente con Florentino Pérez el saludo con las autoridades con la presidenta de la Comunidad de Madrid con el embajador de España va a recibir la copa que le entrega el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y ahí va con un gesto que ya conocen todos los afinerados del Real Madrid su bracito moviéndose y Sergio Fútbol Gracias. Gracias. Gracias.